Mmm... Que aburrido hacer una reseña cuando no hay que criticar y solo mucho que aplaudir. Me siento estúpido justo ahora. Me siento mal porque de alguna manera esperaba ver los posibles tropiezos de la película. Ya saben, como cuando uno cree que puede hacer mejor el trabajo que los profesionales que les pagan por hacer las cosas. Esta película no me lo da. Me quito el sombrero. Así de rápido. ¡Conflicto! Genial. ¡Trama! Genial. ¡Acción! Genial. ¡Desarrollo de personajes! Genial. ¡Guión! Genial. ¡One-liners! Menos que otras, pero genial. ¡Escenas wow! Genial. ¡Fanservice! Genial. ¡Spider-Man! Genial. ¡Peleas! ¡Súper genial! ¡Dirección! Genial. ¡Película en general! ¡Asombrosa! ¡Nicpicking! Genial. ¡No sé si Bucky es genial o si sus villanos anteriores eran muy malos! Pero esta persona tan simple poniendo de arriba abajo a los Avengers se siente raro. ¡Nicpicking! Seamos sinceros. Spider-Man no tenía nada que hacer en la película, pero no negaré que me encantó el solo verlo. ¡Nicpicking! Las escenas después de los créditos no valen la pena. ¡Resumen! Marvel lo hace ver tan fácil, pero no. Esto sí que es un trabajo muy, pero muy bien pulido. De hecho hasta mejoraron en las cosas que me había quejado de Marvel. ¡Qué chistoso! La película que se anunció como súper seria terminó teniendo no peso en la trama. Y la película que se anunció como un bromance terminó siendo sumamente seria de fondo. Esta película es una tremenda disculpa en todo lo que se ha equivocado Marvel, como Age of Ultron y Iron Man 3. Esta película desarrolla más al personaje que las películas 2 y 3 de Iron Man. Pero pongan atención en el Capitán América del título. Amigos, es la verdad, esta es una película del Capitán América que involucra a los Avengers. Porque la verdad, las películas del Capitán América han demostrado ser sin duda de lo mejor de Marvel. Salvo a extrañas excepciones. Si Soldado de Invierno era lo mejor que había visto de Marvel o mi película favorita del Capitán América. Amigos, alguien le acaba de ganar. Y quiero ser muy claro en esto. Para los fanáticos de los cómics, supérenlo. No vengan buscando en esta película una recreación de los cómics. Cada medio hace lo suyo y Civil War hizo lo que pudo en el mundo de los cómics. Pero dejémoslo hasta ahí. Por favor, no vengan con comparaciones arruinándose el gran evento que es esta película. Si de plano no les gusta lo que hay en Capitán América Civil War, es porque no les gustaron las decisiones. Porque las decisiones que tomó esta película las manejó excelente. Si estás abierto a dejarte llevar por lo que la película propone, te va a encantar. Capitán América Civil War es una película que se para bajo su propio mérito. Y sin duda, al menos para mí, se puede ganar un lugar como una fabulosa reinterpretación y actualización de Civil War en el mundo del cine. Estos chavos se lo han ganado. La verdad es una celebración de lo bien que ha construido Marvel su universo cinematográfico. Y si se clavan en la cuestión de, es que para qué ponen Civil War en el título entonces, supérenlo. Los cómics también lo hacen. Secret Wars, ¿por qué tienen el mismo título que un cómic famoso de hace años? El punto es que si te paras bajo tus propios méritos, quedas en la historia como un antecedente que logró trascender. Y esta película se ha ganado su lugar a pulso. Véanla y disfrútenla, porque sí, es maravillosa.